Hay cosas que el dinero no puede comprar Entre una de ellas hasta tu sonrisa Eso que al mirarla me llena la vida Tu felicidad es mi felicidad Lo que ves, haz lo que es Yo sin tu voz, no puedo ver Tus imperfecciones te vuelven perfecta Cuando te molestas tú te ves coqueta Lo que ves, haz lo que es Yo sin tu voz, no puedo ver Contigo milenios pasan como un rayo Y si te vas volando te alcanzo cantando 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 Yo no sé que es bebé Pero me tienes loco, loco Siempre que te vuelvo a ver El tiempo se pasa muy pronto Cuando me dices que te vas Yo solo quiero más De tus labios y de tu perfume Con los besos que me das Me hace sentir incapaz Poco a poco mi interior consume Tu amor es como una rueda Una rueda para mí Entre más pasan las horas Que se se tomase a ti Mi amor es tu medicina Me dice una para ti Sabes que te pongo loca Necesitas más de mí Necesitas más de mí Necesitas más de mí Necesito más de ti Lo que ves es lo que es Yo sin tu voz no puedo ver Tus imperfecciones te vuelven perfecta Cuando te molestes tú te ves coqueta Lo que ves es lo que es Yo sin tu voz no puedo ver Contigo mil años pasan como un rayo Y si te vas volando te alcanzo nada Y si te vas volando Gracias por ver el video Gracias por ver el video